En primer lugar, mandar un saludo muy afectuoso de la región hermana de Extremadura a los compañeros del Partido Popular de Andalucía, con los que no solamente compartimos un acento parecido, sino que estoy plenamente convencido que muy pronto vamos a compartir el Gobierno autonómico, como se hizo también en nuestra comunidad autónoma. Y a modo de preámbulo decir que este Congreso no tiene por objeto salvar el partido, tiene por objeto resolver los problemas de España. Este Congreso no es para decidir entre el pasado y el pasado. Este Congreso no decide entre una barba o una sonrisa. Este Congreso está hecho para decidir las medidas que saquen a España de la situación que hemos heredado del anterior Gobierno socialista. Y para eso hemos discutido en las ponencias. Yo quiero agradecer también el honor de haber compartido la ponencia con Luisa Fernanda Rudí, con José Manuel Soria y también con todas las personas que se incorporaron a los trabajos, con todas las personas que presentaron enmiendas y que con sus enmiendas, con ese debate que mantuvimos ayer, se enriqueció sobremanera el contenido de la misma. El empleo es el gran reto de España y gobernar es hacer reformas. Por eso la ponencia que presentamos se llama Comprometidos con el empleo. Comprometidos con el empleo es estar comprometidos con los trabajadores de este país y estar también comprometidos en la solución que exigen y demandan los parados, los desempleados de nuestro país. Ellos nos exigen reformas. En España ha habido, como todos sabemos, muchas reformas laborales y los resultados han sido los que todos conocemos. Estas reformas que impulsamos en el orden laboral nos acercan a la Unión Europea, nos acercan con medidas de flexibilidad interna, con mejores condiciones de trabajo, con una reforma equilibrada, con una formación como derecho del trabajador, con nuevos conceptos como la formación dual. porque también es una reforma que camina para proteger, mediante la recualificación profesional, aquellos parados que en estos momentos no tienen garantizada la inserción, con la formación continua. Recoge medidas también nuestra ponencia de conciliación entre la vida laboral y familiar, de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo. Si los años 70 fueron los de la transición política, si los 80 de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, si los 90 los de la entrada en el euro, si los años posteriores al 2000 los del desarrollo económico, los próximos años tienen que ser los de una incorporación masiva de jóvenes preparados que tienen que tener acceso al mercado de trabajo. Ese es el reto que planteamos también en esta ponencia. Y para eso hay que innovar, hay que aplicar la innovación en la pequeña y mediana empresa. A mí me gusta decir que innovación innovación es que el tomate sepa a tomate, en definitiva que haya una parte aplicada, que haya un valor añadido, que haya, por lo tanto, un producto de calidad. Avanzando para esa innovación en la financiación de la pequeña y mediana empresa. Especializando la innovación en los sectores en los que somos líderes. Innovando, en definitiva, para crecer y para crear empleo. Hemos hablado también de viviendas. Tenemos que buscar fórmulas para que el stock de viviendas puedan ser adquiridas tanto por jóvenes que en estos momentos no se lo pueden permitir. Y para ello es necesario que haya incentivos fiscales, que haya una eliminación clara de la burocracia, que haya una agilización de los mecanismos para este acceso a la vivienda. Y hay que apoyar la rehabilitación de viviendas y también resolver el problema del acceso al crédito. En esta ponencia también hemos abordado el sector agroalimentario. Sector agroalimentario que debe ser competitivo. Un sector agroalimentario que debe ser uno de los protagonistas del desarrollo económico de nuestro país. Un sector agroalimentario que sea sostenible. Un sector agroalimentario que esté unido, que esté coordinado para, entre todas las comunidades autónomas de la mano del Gobierno de España, vaya a Bruselas a defender los intereses de nuestros productores agrícolas y ganaderos. Debemos potenciar y estamos plenamente convencidos la marca que nos une a todos. La marca España, la marca de calidad, la marca universal, la marca por excelencia que tenemos todas las comunidades autónomas. Y debemos potenciar también el cooperativismo. mayor volumen, en mayor fuerza, en unos mercados tan globalizados. Y hemos abordado a los emprendedores. Son la base para el desarrollo de la economía de nuestro país. La Administración no crea empleo. La Administración crea las condiciones para que se pueda crear empleo. No sustituye a los emprendedores. Es fundamental poner la alfombra a los emprendedores. Y ese debe ser el fin de esa próxima Ley de Emprendedores, fundamental para poner en valor una pieza esencial para la recuperación de nuestro país. Debe haber un marco fiscal y laboral adecuado. Apostamos por la unidad de mercado. Promovemos instrumentos de financiación como capital riesgo, capital semilla, business angel, fondos mixtos. Apostamos también por la internacionalización de la pequeña y mediana empresa. Y también por subrayar el esfuerzo innovador que debe presidir a todo emprendedor. Este Congreso está comprometido con los emprendedores. Este Congreso y esta ponencia reconoce el esfuerzo de los emprendedores españoles. Reconoce su valor, reconoce su valentía y reconoce el protagonismo que tiene para hacernos salir de la situación en la que nos han dejado. Este Congreso está comprometido, por lo tanto, con el empleo. Este Congreso está comprometido con España. Probablemente lo piensen muchos españoles. Antes no había futuro. Ahora todo está por alcanzar y lo vamos a alcanzar. Muchas gracias.